...como tú hasta que... no están. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me dices de qué te acuerdas? Pericles se estaba muriendo. Había que sacar de Atenas a todos los que no estaban enfermos. Creía que estaba sola. Como siempre. Pero... Lo siento mucho, Febe. ¿Qué quieres decir? Estoy... No veo los campos dorados. Dices el Elíseo. Estuve allí. Era muy bonito. Pero vine aquí en busca de mis padres. ¿Viajaste al inframundo para salvar a tu familia? Eres muy valiente. Como hiciste tú por la tuya. Pero la mía me necesita todavía. Debo encontrarlos. Febe, has sufrido mucho y no conociste a tus padres. No pasa nada si estás nerviosa. Yo lo estaba cuando conocí a los míos. No lo estaría tanto si vinieses conmigo. Antes de ir a ningún lado, ¿dónde están tus padres? Tengo una pista. Dice... Los separados de sus seres queridos sufrirán en la rueda de Ixion. Supongo que me querrían, ¿no? ¿Seguro que estás bien? No. Pero un Amistios me enseñó que hay que ser valiente en los peores momentos. Así que lo estoy siendo. Navegar hasta el Eliseo puede ser muy duro. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste allí? Me desperté en una barca. Estaba nublado. Pero de pronto vi luz. Campos dorados y cascadas. Ya sabes que sólo los guerreros más valientes van allí. Y descender al inframundo es la prueba de que mereces un sitio entre ellos. Ay, no sé yo. Será un honor estar a tu lado cuando te reúnas con tus padres. A mí de ternura y al mismo tiempo de ahí... Lo último que supe de mis padres es que se escondían cerca de la rueda de Ixion. No, no, no pagaron más para la actriz de doblaje. Le he cambiado la voz. ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia, estará. ¿Ahora qué lo pienso? Aquí no tendrían que estar, por ejemplo... ...la peña del culto que matamos en el juego principal. Acabo de caer ahora. ¿Ahora qué lo pienso? Por favor, ya te lo he dicho Dile al Cíclope que la niña no está aquí Y su familia tampoco Ahora vete Tranquila, no queremos hacerte daño Pero tienes que decirnos qué ha pasado aquí Esos matones siguieron al Cíclope de Cefalón y hasta la tumba Y ahora lo siguen en el inframundo Los ha mandado aquí en busca de una niña El señor de un solo ojo ¿Conoces a una niña que se llama Febe? No conocemos a ninguna Febe ¿Por qué la están buscando? No lo sé Yo era amiga de sus padres También se escondían aquí Hablaban mucho de su hija Una gran guerrera que navegó hacia el Eliseo ¿La llamaron guerrera? Cuando murió Cerbero Se fueron de incógnito a los campos dorados Pero ahora el Cíclope los está buscando a todos Si nos disculpas Ya me acuerdo El señor de un solo ojo es el Cíclope Él me forzó a beber el agua Sabrá que recuperamos tu águila Y habrá venido a vengarse ¿Y qué hacemos? Las puertas del Eliseo están abiertas Por eso pudieron cruzar tus padres Sé cómo llegar ¿Y qué pasa con ella? Es amiga de mis padres Quiero ayudarla Tiene pinta de saber arreglársela sola Las Keres son mágicas Y curan a los heridos en el campo de batalla Viven cerca Podría... Febe Puedo hacerlo Volveré pronto E iremos al Eliseo A buscar a mis padres De acuerdo Pero si tardas mucho Voy a ir a buscarte Voy a ir a buscarte Me está tardando mucho Voy a ir a buscarte sabes una cosa que que me ha sabido regular de que en los enicios no no estuviera brásilas ya estamos el águila de febé pero y ella hola y 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 por eso digo que es que no no se puede comparar sabes si brásilas que ya bien pero ya está fb te acompaña te acompaña a lo largo de de todo el juego y 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 Mismo es probable que los alcances, pero date prisa. Vete de aquí mientras puedas. Voy a encontrar al Cíclope y a detenerlo de una vez por todas. Gracias. Toma esto y paga a Caronte para que te lleve por el Stigia tras ellos. Si, no, o sea... Marcos era un liante y ya. Su trabajo en la trama es darle sentido a que una cría haya sobrevivido hasta la mayoría de edad. Ya está. Gracias. ¡Hola! Hola. No era lo que quería, pero bueno. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Caronte tenemos que hablar. Gracias. 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 Ahora hay que partir. Ah. Gracias. 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 Ah. Oh. Hostia. Espérate. ¿Me estás diciendo. Que. Los caídos Que vamos a derrocar aquí ¡Hostia puta! Este es el que matamos Este es el que matamos Que envenenaba en Atenas Al principio del juego ¡Buah, buah, buah! Espérate Miembros del culto caído Ejecutores caídos ¡Hostia! El de la serpiente, sí ¡Ay, no! ¡No! ¡Ela! 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 Tierra Madre de todo Tu saludo Añazo Cassandra ¿Estás bien? ¿Y tú estás... Aquí? Siempre estaré contigo, bebé Siempre Pase lo que pase Gracias ¿Puedes andar? ¿Qué sitio es este? ¿Y dónde está el cíclope? No te preocupes más por el cíclope Esto es el umbral del elíseo Así que... Era esto Al otro lado Encontraré a mis padres Puedes hacerlo, bebé Vamos allá Este lugar Hace que eche de menos cefalonia Lo pasamos muy bien ¿A que sí? ¡Ay! ¡Jodio, pues! A mí doler no Pero me motivó así un rato No quiero irme No tienes elección, bebé Tienes que estar con tus padres No Quiero estar contigo No me obligues a irme No tengas miedo Cuando termine lo que he empezado También me iré de este sitio Pero estaré contigo Encontré esto Llévalo contigo Para tenerme cerca ¿Y si? No les gustó a mis padres Por supuesto que les vas a gustar Pero harán mucho más que eso Te van a querer Pero no voy a poder olvidarte Tú también eres mi familia Podré volver aquí para buscarte No Cuando te vayas Ya no podrás regresar Pero un día Dentro de mucho tiempo Seré yo la que vaya a buscarte Y nos contaremos Un montón de aventuras Siempre serás mi familia Pase lo que pase Creo que ya estoy lista Febe La guerrera que navegó Hacia los campos dorados Febe La que se adentró en el inframundo Para salvar a su familia Febe La portadora del águila Estoy muy orgullosa La cabeza alta Te dije que no dejaría que la niña Perdiese sus recuerdos En vez de eso Le ha dado la confianza Para sacar fuerzas Y soportar su carga Que extraordinario Nunca mejor dicho ¿No? Pero Que por cierto Si Cassandra no ha dicho nada Quiere decir Que lo vemos nosotros Como espectadores Pero ya está ¿Quién está ¡Verdad! Gracias por ver el video.